Vamos paso a la primera entrevista de Evo Noticias. En esta ocasión nos acompaña Washington Franco Benítez, coordinador zonal 8 de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, para hablar de la reducción de esta problemática que afecta en el país. Buen día, Washington. Les saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Muy buenos días a todos los amigos televidentes. El gusto es nuestro, Washington. Bien, antes de hablar un poco de cifras y de la actual situación, si quisiera, y considero que es importante explicar también para la audiencia qué es como tal la desnutrición infantil y, por supuesto, cómo esta se manifiesta. Correcto, Valeria. La desnutrición infantil crónica es una condición que muchas veces pareciera ser invisible, pero afecta directamente al crecimiento de nuestros niños y niñas en el Ecuador. No solamente al crecimiento físico, sino también, lo más importante, pues al crecimiento cerebral intelectual, al desarrollo intelectual de nuestros niños. Decía que a veces, pues parece como invisible. Podemos poner el caso de niños que tienen dos años, pero parecieran como que tienen un año. Entonces, se ve bastante afectado en el desarrollo, no solamente del crecimiento físico, sino también, sobre todo, del crecimiento intelectual. Esto quiere decir que niños que tienen la nutrición infantil crónica, pues a futuro van a tener bajo rendimiento académico, escolar y, obviamente, bajo rendimiento laboral en un futuro, cuando sean mayores. De igual forma, son mucho más propensos a desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión y un sin número de enfermedades más. Entonces, esto se transforma también en un problema de tipo social y económico. Vemos que actualmente se están destinando casi 3 mil millones de dólares a atender a personas que actualmente, pues, padecen de enfermedades, ¿no? Entonces, esto lo podemos prevenir si prevenimos, obviamente, la desnutrición crónica infantil en los niños. Ahora, Washington, según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil que se realizó en el 2023, la desnutrición crónica infantil afecta al 20,1% de los niños menores de dos años en el Ecuador. Pero, ¿cuál es la actual situación en este, que ya mismo culpina el año 2024? ¿Cuál es la actual situación de esta problemática en lo que representa la zona 8, que sería Oequiel, San Borondón y Durán? El Gobierno Nacional está comprometido con la lucha contra la desnutrición infantil crónica y hemos cumplido nuestra meta. Como usted lo menciona, el año pasado estábamos en 20,1% de desnutrición crónica infantil y a este año hemos cumplido nuestra meta de reducir ya casi en un punto porcentual. Estamos en el 19,3% de la reducción de desnutrición infantil crónica. Lo cual también vemos que está a niveles de métricas internacionales o indicadores internacionales. Nosotros seguimos buenas prácticas que han resultado en otros países, como el caso de Perú o el caso de Chile, y nos señalan de que la reducción de la desnutrición crónica infantil a nivel internacional está pues en el 1 a máximo el 1,5% anuales. Nosotros nos encontramos dentro de esta medida, ¿no? Lamentablemente la desnutrición crónica infantil no se la puede reducir en un año, en dos años, en tasas mayores, ¿no? Nosotros quisiéramos, pero realmente pues no se puede porque es un problema multicausal, multiaristas, que se va reduciendo paulatinamente, ¿no? Tenemos el caso de Perú. Hace 20 años atrás el Perú estaba en condiciones muy similares a la de Guatemala, inclusive con porcentajes mucho más altos que el nuestro. Y le tomó alrededor de 20 años el reducir aproximadamente 17 puntos. Actualmente el Perú se encuentra por el orden de los 10 puntos de desnutrición infantil crónica. Entonces vemos que es un proceso de varios años en los cuales se van reduciendo la desnutrición infantil crónica. Por esto queremos que esto se convierta en una política de Estado. El gobierno nacional ha entendido que esto tiene que ser una política de Estado que todos los gobiernos que vienen a futuro pues tienen que seguir manteniendo la misma política. Ahora, si bien el presidente Daniel Novoa ha señalado, y cito, la desnutrición infantil roba las infancias de este país, roba la posibilidad de tener en los próximos años mentes brillantes, deportistas sobresalientes o emprendedores destacados. En este contexto, ¿cómo la Secretaría está combatiendo actualmente esta problemática? Correcto. Nosotros como Secretaría somos un ente articulador y rector obviamente de las políticas de prevención y reducción de la desnutrición infantil crónica. Y trabajamos en una estrategia en conjunto con varias instituciones, como el caso de MSP, que lleva obviamente la dotación de los servicios de atención del niño sano, atenciones prematales, vacunación. De igual forma, trabajamos con NIES, en el caso de los centros de desarrollo infantil, donde se reciben a los niños de cero hasta tres años de edad y se les ayuda con todo el desarrollo físico e intelectual de los niños. De igual forma, alimentación, cuatro alimentaciones diarias reciben nuestros niños en los centros de desarrollo infantil. Pero existen otras instituciones que también conforman parte de esta estrategia. Podemos mencionar el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, ya que ellos tienen la competencia de dotar agua. Entonces, es importantísimo el dotar de agua segura a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestros niños específicamente. Un niño que no consume agua segura, y esto sucede lamentablemente en sectores rurales, donde hemos encontrado casos de niños que no consumen agua segura, contaminada con E. coli, inmediatamente, pues, son niños que se enferman, que tienen diarreas, y por ahí comienza ya el proceso de desnutrición crónica infantil. Y eso también iba Washington, porque si bien usualmente se relaciona la desnutrición crónica infantil únicamente con la alimentación, esto también se desarrolla, por supuesto, los determinantes de la desnutrición crónica infantil. También es por el medio ambiente, el agua, el sanamiento, y en las últimas cifras que se ha registrado, a pesar de que el 70,1% de la población ecuatoriana tiene acceso a agua segura, solo el 30% restante está expuesto a consumir agua contaminada, y aquí también viene el problema de la desnutrición crónica infantil. Entonces, por supuesto, es muy importante este trabajo en conjunto con los GATS. Correcto. Nosotros trabajamos, como les mencionaba, en una estrategia, que la mesa intersectorial la conforman varias instituciones. Dentro de esta mesa intersectorial están los GATS municipales. En el caso de la zona 8, pues, se encuentran los GATS municipales, Guayaquil, Durán y San Borondón. Inclusive están trabajando tan de la mano con nosotros que ya se están elaborando ordenanzas, ordenanzas municipales de cada uno de los municipios para, obviamente, prevenir y reducir la desnutrición infantil crónica. En el caso del municipio de Guayaquil, ya salió a primer debate, estamos esperando el segundo debate, pues, para que se apruebe la ley, la ordenanza, en este caso, de la prevención de la reducción de la desnutrición infantil crónica a nivel municipal. Como les mencionaba, cada uno de los municipios tiene la competencia del agua, de dotar agua segura a la comunidad, y trabajamos también en el caso de préstamos para proyectos de agua, para nuevos proyectos de agua y de saneamiento, pues, trabajamos con los municipios articulando con el DIC para poder facilitar estos préstamos en mejores condiciones. Y ahora, previamente usted mencionaba de centros en los que tanto las familias pueden acudir, para que sean capacitados y, por supuesto, que tengan una alimentación adecuada, pero entiendo que el gobierno también proporciona el bono de los mil días. ¿En qué consiste esto? Correcto. Este bono es una transferencia económica, una ayuda que se les da a nuestro grupo objetivo. Hay que aclarar que nuestro grupo objetivo está en niños de 0 a 2 años de edad, porque esta es la, como lo mencionamos nosotros, la ventana de las oportunidades, es donde nosotros nos garantizamos de que los niños no tengan desnutrición infantil crónica. Es muy complicado, un niño que pasa los 2 años y prevalece con desnutrición infantil crónica, las secuelas que le dejan son irreversibles. Entonces, por eso nosotros nos centramos en estos mil días de vida. Los nueve meses del embarazo y los niños, pues cuando nacen de 0 a los 2 años, concierne los mil días. Y de esta forma se entrega también una ayuda económica, que es a lo que usted se refiere, el bono de los mil días. Son 50 dólares mensuales que se le entregan a la madre. Y también existe una parte variable, pero de corresponsabilidad, en la cual se le entregan 120 dólares al inicio, cuando el niño nace, pero siempre y cuando el niño haya sido registrado a tiempo. Es fundamental de que los niños sean inscritos y registrados antes de los 45 días de nacido. Nos hemos encontrado con casos, principalmente en áreas rurales, donde encontramos niños de 2 o 3 años y que no han sido registrados, no han sido inscritos. Y lamentablemente, pues un niño no registrado no existe legalmente. Y a veces tiene problemas, pues justamente, en poder hacerse acreedor a ciertos servicios del Estado, si no existe. Por esa razón, trabajamos de la mano con DIGERCY, con el registro civil, para hacer campañas de cedulación, de registro, de inscripción temprana, en parroquias rurales, en el caso de nuestro sector. De igual forma, existen más ayudas variables. Al segundo, al primer año de cumplir el niño, se le entregan 120 dólares más, siempre y cuando la madre haya llevado al niño a todos los registros con el pediatra, a todos los controles de niños sanos, como se llaman, ¿no? De igual forma, al cumplir los dos años, se le entregan otros 120 dólares. Si ha cumplido con todo, ¿no? Con las atenciones de niños sanos, con la vacunación. Entonces, vemos que es un bono de corresponsabilidad también, en donde las madres, los padres, los cuidadores, tienen que hacerse responsables de llevar a los niños a todos los controles, a todas las vacunaciones. Y ahora, como parte de la campaña para combatir la desnutrición crónica infantil, también está el promover la lantaxia materna, ¿no? Y justamente la Asamblea había aprobado una ley, específicamente la Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, pero el día de ayer, en la noche, el presidente vetó totalmente esta ley porque mencionaba que, si bien la lactancia materna es un derecho que debe ser garantizado e impulsado, el prohibir la libre comercialización de sus adáneos no es la solución, ¿no? Entonces, ¿cuál sí sería, qué políticas públicas se deberían implementar para realmente combatir esa problemática? Como lo mencionaba, la desnutrición crónica infantil es multiarista, son múltiples causas. Muchas veces piensa que solamente es problema de malnutrición o solamente alimentación, pero son varios factores, como ya hemos comentado. Bueno, uno de los principales es el fomento de la lactancia materna, ¿no? Cuando los niños no reciben lactancia materna, obviamente, pues, podrían entrar en problemas de desnutrición crónica infantil. Es importantísimo, nosotros promovemos la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad. Y luego, pues, hasta los dos años de edad, la lactancia, pues, complementaria con alimentos. Efectivamente, la Asamblea Nacional, pues, ha emitido una ley referente, pues, justamente a promover la lactancia materna, pero existe, entre uno de esos artículos, la prohibición de los sucedáneos de la leche materna. Nosotros, pues, creemos, como les mencionaba, trabajamos con prácticas internacionales y en ningún otro, pues, país se ha estipulado una ley que prohíba a los sucedáneos, ya que podría, obviamente, pues, ocasionar esto, lo que es el hecho de que se produzca un mercado alterno, un mercado de tipo ilegal referente, pues, a estos sucedáneos, ¿no? Entonces, preferimos nosotros de que no se prohíba, pero sí concientizar. Trabajamos en la concientización, en los programas de talleres, seminarios, charlas con las mamitas y concientizar la importancia de la lactancia materna. También sabemos y tenemos conciencia de que a veces existen casos extremos, casos específicos, donde sí, efectivamente, la madre, por algo de motivo, por cuestiones de salud, no puede dar de lactar al niño. Entonces, en estos casos extremos, sí se, los mismos médicos recomiendan, pues, algún tipo de fórmula, ¿no? Pero son casos extremos. Entonces, por eso creemos que no es conveniente de que se prohíba en un ciento por ciento, pues, los sucedáneos de la leche. Ahora, también existe la campaña La Nueva Infancia, que está promoviendo la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Esta campaña también es parte del plan que tiene el gobierno, que hace una semana se había anunciado que su objetivo era reducir a un quince por ciento, unos cuatro puntos aproximadamente, esta problemática. Correcto. Nosotros trabajamos con la estrategia, como le mencionaba, y ya sacamos nuestro plan estratégico al 2030. Nuestro plan estratégico al 2030 estipula reducir en cuatro puntos más la desnutrición crónica infantil, es decir, al 2030 esperamos llegar a tener quince por ciento, ¿no? Entonces, como le mencionaba, lamentablemente, este problema de la desnutrición crónica infantil no se lo puede reducir en grandes medidas, en uno, en dos, en tres años, sino pues se tiene que hacer de forma paulatina, ¿no? Entonces, al 2030 nosotros esperamos alcanzar nuestra meta de reducir, pues, cuatro puntos más, llegando al quince por ciento. Bien, en Washington, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto, he invitado a una próxima ocasión para seguir analizando esta problemática. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bien, estuvimos con Washington Franco Benítez, coordinador zonal ocho de la Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil.